Hoy me despertaron ellas, las cotorras verdes argentinas, de las cuales estamos un tanto acostumbrado aquí en Argentina, que ya no vemos tanto en zonas periurbanas y de campo, como algunos recuerdos de hace 20 y 30 años. Pero casualmente vivo frente a una plaza y se instalaron hace poco menos de un año. Me pregunto si me estaré enfrentando a algún flagelo invasivo, como lo hacen las palomas torcazas en los edificios o campanarios de iglesias. Lo que sí sabemos es que las cotorras argentinas se transformaron en invasivas en España, una problemática de la que se habla mínimo hace 11 años. Cotorras invasivas, cotorras argentinas. Las cotorras han invadido prácticamente todos los parques de Madrid. Cada vez están mirando más, porque como son, creo que son ilegales, entonces están sueltas, la gente no suelta. Los ejologistas advierten que son pájaros agresivos, compiten con las aves autóctonas por el espacio y los alimentos, y suelen ganar la partida. Cotorras invasivas, cotorras argentinas. Para el 2019 ya eran muchas las ciudades donde habitaban estos gritones pajarracos, que son buenos competidores y a su vez sociales con otras especies de aves. ¿Cómo sucedió esta invasión? ¿Cuál es el hecho que marca su comienzo? ¿Qué se puede hacer en materia de prevención? Nuestro amigo agrónomo Diego Pico, radicado en Barcelona, ubica la problemática a mediados del 2020. Así es con la cotorra argentina, o miopsita monachus, como es su nombre científico, que entra aquí a partir del año 1986, donde son importadas para ser vendidas como mascotas, hasta el año 2005, en la que la Unión Europea prohíbe la importación de aves silvestres, pero para la fecha ya se contabilizaron un ingreso al país de unas 190.000 ejemplares de cotorra argentina, que una vez aquí aprendieron a abrir sus jaulas y se liberaron, o bien las familias las han soltado por el criterio que provocaban dentro de los domicilios. Actualmente habitan en las ciudades más grandes de España, como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga o Sevilla, donde al día de hoy, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona están contabilizadas unas 6.500 cotorras argentinas que conviven con palomas y gaviotas por entre los parques de la ciudad. Cotorras invasivas, cotorras argentinas. ¿Por qué se han adaptado también a Barcelona? Y es que los entornos urbanos son zonas propensas a que algunas especies como estas proliferen y se puedan convertir en una plaga, porque la ciudad propicia un microclima favorecedor, disponen de agua y alimento, ocupan nichos ecológicos vacíos y no hay elementos de regulación natural. Como causas específicas, se encuentra que la franja climática de Barcelona coincide con la de su área de origen. Se la considera una plaga, plaga, debido a que comienzan a arrasar plantaciones de almendros en el sur de España y construyen grandes nidos en los árboles que comienzan a ser considerados peligrosos por el riesgo de precipitarse. Los métodos de control que se basan en la contracepción son los más indicados para reducir la población, o sea, actuar directamente sobre los nidos y sobre los huevos en la época de postura. Actualmente solo se actúa sobre los nidos en época de poda y en los que tienen riesgo de precipitarse debido a su gran volumen y peso. No obstante, en el caso de las cotorras se está estudiando si las medidas de control sobre elementos estructurales, como eliminar los nidos, tiene un efecto real sobre el control de la población. Desde el punto de vista ecológico, las cotorras argentinas desplazan a otras especies autóctonas que ven limitados sus recursos y causan una disminución de la biodiversidad sin aportar ningún valor ecológico. La disponibilidad de alimento, sumada a la combinación de especies vegetales como los árboles de ramas largas y flexibles, favorece la creación de nidos urbanos en palmeras, plataneros y rovinias. Bueno Turco, esta es la actualidad de estas cotorras que con sus criterios nos acercan un poquito a casa con esos sonidos del interior del país. Así que sigan verdes como las loras, un saludo para todos y todas. Las cotorras argentinas son otro ejemplo de la mano del hombre, que así como quiso recrear espacios similes a los que habitan su continente, también transportó pájaros que resultaban simpáticos en su hábitat. O como sabemos, en este caso particular, las mascotas siempre formaron parte de la sociedad. Se ve que hace años, cuando ya sufrían esta invasión en España, o no hicieron mucho, o lo hecho fue escaso, porque las cotorras argentinas no se pudieron erradicar, se extendieron por varias ciudades importantes, y las cotorras no paran de hablar.